Hola, soy Julio Ríos, o Julio Profe, como me conocen en la red, y en esta ocasión quiero enviarle un saludo muy especial desde la ciudad de Cali al profesor Eric García, más conocido como el Profe García. Profesor, felicitaciones por el gran trabajo educativo que viene desarrollando a través de su canal, compartiendo con toda la comunidad sus conocimientos en robótica, en sistemas y en electrónica. De verdad que da gusto ver cómo cada día más estudiantes se interesan por estos temas tecnológicos, y cómo usted los va orientando con explicaciones detalladas y amigables en los tutoriales que produce. Profe, lo animo a que siga adelante con esta importante labor académica, y de nuevo lo felicito por su dedicación y compromiso con la producción de material educativo de calidad. Aprovecho para invitarlos a que visiten mis canales Julio Profe y Julio Profe Net, aquí en la plataforma de YouTube, donde tienen a sus órdenes todos mis videos de matemática y física, áreas que representan el cimiento de todo el desarrollo tecnológico que hemos visto hasta ahora, y de todo aquello que está por inventarse. A todos, gracias por su amable atención, y ojalá sigan aprovechando los magníficos tutoriales del Profe García. Éxitos para todos, y para usted, Profe.